Bueno, ya es la una de la tarde con 26 minutos. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. Le agradezco el tomarnos la llamada a el exdirector de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Francisco Valencia García. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarte. Buenas tardes. Oye, pues ayer estábamos dando cuenta en este mismo espacio sobre esta carta de renuncia que has enviado al gobernador Javier Duarte, anunciando tu separación de este encargo a esta dirección. Y bueno, preguntarte, ¿tienes aspiraciones? ¿Quieres? ¿Has militado en el PRD por muchos años? ¿Tienes la intención de trabajar por Veracruz? ¿Quieres ser gobernador? Bueno, efectivamente, como lo acabas de comentar, ayer le presenté, me renuncia al doctor Javier Duarte como director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Y efectivamente sí tengo intenciones de participar como candidato a la gubernatura de Veracruz por un partido de izquierda o por varios, siempre y cuando sean de izquierda. Bueno, por supuesto, entendemos que tu identidad, tu convicción ha estado siempre, pues, detrás del partido de la Revolución Democrática, has militado en este partido, y te gustaría ser candidato del PRD y dices, de otros partidos o de cualquier partido de la izquierda. ¿Tú con el Partido Acción Nacional no encuentras punto de coincidencia? Ah, por supuesto. Mira, yo he sido militante del PRD desde hace 17 años. Ese ha sido el único partido en el cual yo me he militado y con el cual me identifico. Entonces, estoy en pláticas con la dirigencia en busca de la candidatura del PRD y de otros partidos. Es evidente, Francisco, que de esta alianza opositora de la que han hablado, pues, tanto la dirigencia de Acción Nacional como la de tu partido, el PRD, no hay nada en firme aún, a pesar de que por ahí andan señalando que están más fuertes que nunca, que el candidato del partido de ambos partidos sería Miguel Ángel Llunes Linares. Eso no es así. La dirigencia nacional no ha dado luz verde a esta posible coalición, ¿verdad? Efectivamente, la dirigencia nacional todavía no da luz verde. Tengo entendido que han estado en pláticas, no han llegado a acuerdos. Esperaremos los tiempos, pero yo tengo la confianza que mis compañeros se decidan por una candidatura únicamente con el PRD. No creo que se vaya a consolidar la alianza del PAN, porque para que haya una alianza, pues, primero tiene que haber identidad, ¿no? Programa. Sí. Y aquí la ideología no es compatible. O sea, imagínate, la izquierda con la derecha, no creo que llegue a ningún beneficio para Veracruz. Te has calificado como candidato de la reconciliación. ¿Por qué habrían los veracruzanos de tener un candidato de la reconciliación? ¿Qué tan mal está Veracruz para buscar este punto de coincidencia? Bueno, así me ha llamado el candidato de la reconciliación. Pues voy a ser un candidato de propuestas, un candidato que va a ver para adelante. Conmigo no hay rencores, no hay venganzas. Es un candidato que va a ver por el crecimiento de Veracruz, por creer en freos, detonar la inversión, reactivar la economía. O sea, un candidato de propuestas que quiere que Veracruz siga avanzando. Veracruz debe sumar para adelante, no restar hacia atrás, no enconarse en buscar baños de sangre en contra de funcionarios. Eso no es lo que tú visualizas para Veracruz, ¿verdad? Mira, voy a ser gobernador únicamente de dos años. Y yo no soy ministerio público para pasarme seis meses integrando expedientes. Yo desde el primer día que llegue voy a dedicarme a gobernar, a dedicarme a trabajar de lleno. Voy a buscar propuestas que beneficien a los que menos tienen, a los más necesitados. Voy a diseñar políticas sociales en beneficio de la gente. A eso es a lo que me voy a dedicar. Francisco Valencia García, exdirector de la CAEP, exsecretario de Comunicaciones del Estado. Te agradezco el tomarnos la línea telefónica, platicar con el auditorio de En Contacto y, por supuesto, puntualizar esta posición que tú tienes. Y, sobre todo, ¿te vas agradecido con el gobernador Javier Duarte? Por supuesto que sí. El gobernador merece todo mi respeto y mi agradecimiento. Tuvo la confianza de integrarme a su gabinete, primero como secretario de Comunicaciones, luego me dio la responsabilidad de la posición del agua del Estado de Veracruz. Trabajamos juntos de la mano y salgo, creo que con el pie derecho. Le agradezco la oportunidad y mi respeto es para él. Gracias, Paco Valencia. Que tengas muy buena tarde y un abrazo. Abrazos, buenas tardes.